¡Alegría! Y desde el marco musical de mis queridos piratas del bolero y de querido compadre Ricardo Caballero ¡Buenas noches y bienvenidos! ¡Buenas noches y bienvenidos! Quiero que brindemos por ella, que vino mate el dolor que mate esta tristeza, no la amistad de los dos Que nunca sepa el amor que sentimos, que nunca sepa que estamos perdidos Por ella, por ella Déjala y piensa que nunca existió Alza tu copa y brindemos por ella Quiero que brindemos por ella, después de todo es mejor Que nunca sepa la pena, que compartimos él y yo Quiero que brindemos por ella, que vino mate el dolor Que mate esta tristeza, no la amistad de los dos Que nunca sepa la pena, que nunca sepa que estamos perdidos Por ella, por ella Por ella ¡Buenas noches y bienvenidos! 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 Que nunca sepa el amor que es el que nunca sepa Que nunca sepa que estamos perdidos Por ella, por ella Déjala y piensa que nunca existió Alza tu copa y brindemos Por ella, por ella ¡Bienvenuti por ella! ¡Qué entrada! Había que entrar con mucha energía porque tenemos un programa lleno de juventud, de talento, de cantantes, con experiencia Bueno, no puedo acabar yo con todo, me puse a ver porque aparte yo ya los conocía un ratito atrás Y pues yo qué te puedo decir de la gran, bella Rosy Arango que nos va a decir Pues como siempre es maravilloso encontrarnos como cada jueves aquí en Arritmo de Bohemia De verdad, hoy no se vaya porque este programa, mire, lo pellizca usted así poquito y le sale juguito de tanta frescura y juventud Esta noche ¡Eso! Esta noche ¡Ay, Bohemia, maestros! Claro, Roca Roquita Bueno, yo estoy también muy contento porque además de ya conocer a uno de los invitados desde hace mucho tiempo Y de tener la oportunidad de ir a sus conciertos y estar ahí con él A la otra invitada no la conocía en persona, pero yo ya la seguía en TikTok Eres más, eres de los casi ocho millones de ejes Pero la verdad que sí, sí, hace cosas muy chistosas, baila, canta y la verdad yo tenía muchas, muchas ganas de conocerla Mucho gusto Mucho gusto ¿Cómo estás? Bien Mucho gusto a todos Pero antes de que los presente el maestro Claro, por supuesto Mira, yo creo compadre que sí necesitamos una maestra de TikTok Calme, calme La neta Sí Y yo me incluyo, yo también necesito Vamos a la top aquí, así que hoy nos van a dar clases Recibamos con un fuerte aplauso a Elena Y Diego Amos Amos Muchas gracias por la invitación Gracias Muchas gracias Diego, allá el maestro te saluda, puñito, puñito, justiciero Maestro, qué honor El honor es para mí Ser presentado por usted Muchas gracias, es un placer que estén aquí los dos Igual, muchas gracias por la invitación, estoy muy contenta de estar aquí con ustedes Mi amor, tú estás muy chiquita y muy bonita y llena de talento Muchas gracias, yo aquí vine a aprender también de ustedes Porque, oigan, qué entrada, me dejaron impactada Y yo dije, ay, me apacaron No, no, no Aquí no se dio roca a nadie No Espérate porque la noche tiene grandes sorpresas Vamos a cantar mucho, platicar Nos darás tu clase y vamos a encantarnos con Diego Y también quiero escucharte tocar la guitarra Claro Está bien Lo vamos a hacer Oye, cantautor maravilloso, ¿eh? Sí, sí, sí Ahí les voy, toca la guitarra espectacular Y además está portando una chamarra maravillosa Con un rebozo mexicano A ver, maestro, por favor Mira, buenita, buenita Buenita Ay, Dios mío Sí, está padrísimo Sí, buenas noches Hecha por Dani Esfara, manos mexicanas Es Factory, se llama su marca Eso, mi Diego Así debe de ser, portar con orgullo La verdad es que esta noche va a estar muy mexicana Diego, cantautor y mira, portado así cosas mexicanas Y esta criaturita canta la música mexicana Que ya verá Espérense Ya verá No se lo pierdan, no le cambien Tengo muchísimas preguntas para los dos Porque ahorita que yo, que estaba escuchando lo que prepararon y todo eso está Es muy interesante como por qué ¿Por quién comenzamos? Las damas, ¿te parece primero? Hola Elaine, que estás bien chiquitita Todavía no cumple los 18 años, para que sepan ¿Cuándo? En agosto En agosto 18 de agosto 18 ¿Y qué crees? ¿Qué? No va a poder brindar con nosotros No, pero va a regresar Pero ya La volvemos a invitar Cuando Lupita lo permita Saludos Lupita Qué bueno que viniste Hola Ahorita Lupita está diciendo Ni cuando tenga 18 ¿Qué le pasa a Lupita? Oye, ¿cómo empieza tu amor por...? Te escuché música mexicana Canciones de hace muchos años ¿Cómo te llega ese amor por la música? Uy, yo desde muy pequeña O sea, yo empecé cantando Desde muy pequeña No, sigo muy bebé Sigo muy pequeña Pero más Yo creo que tenía unos 4 años Y imitaba como a cantantes Que veían la televisión Pero empecé como en ópera ¿No? Imagínense ¿Ópera? ¿Cómo chiquitas? Bueno ¿A quién imaginabías? Yo no recuerdo muy bien Pero mis papás me dijeron Porque yo estaba muy chiquita Y ellos decidieron meterme a clases de canto Muy bien Entonces yo siempre creo que El talento siempre se va desarrollando Yo nunca he cantado igual ahorita Como canto Como canté hace 2 años O hace 5 años He tenido la oportunidad De desarrollar el talento Con clases y con preparación Y entonces Mis papás siempre han sido Que me ponen No voy a decir viejita Canciones viejitas Gracias Ya nos fregó Ya nos fregó ¿Por qué me ves a mí? No, volvió a ver a los piratas Volvió a ver a los piratas así Bueno, como le dicen a los jóvenes Música vintage Música vintage Así le decimos nosotros los jóvenes Nosotros así le decimos Entonces mis papás siempre me han puesto Música muy vintage Gracias maestro ¿Cómo de quién? ¿Cómo de quién? De José José De José Luis Perales Bueno, de muchísimos artistas Roberto Carlos Julio Iglesias Roberto Carlos, Julio Iglesias Sí, de todos esos artistas Y también obviamente Pusieron música regional mexicana Me encantó Y también fue un gran reto Porque no es lo mismo Cantar pop o reggaetón Lo que ahorita está de moda Ahorita cantar lo que es regional mexicano Regálenme un aplauso para esta criatura Porque a estas niñas nos hacen falta De estas niñas nos hacen falta Sería la ídolo de Pancho Céspedes ¿Cómo cantaría Bad Bunny una canción regional mexicana? No, no, no Es que no tiene manera de cantarla porque no canta Es que no tiene manera de cantarla porque no canta Ay, dejen a Bad Bunny Soy su fan No, pero dijimos ¿Cómo la cantaría una ranchera? Yo le voy a Bugs Bunny Yo me quedé ahí Que era el conejo de la suerte en mi época Era, pero no era conejo Era un conejo, pero no era conejo ¿No era conejo? Para los conejos decimos conejos No, pero está hablando de los conejos de Aranza De los otros conejos de Aranza Ah, no No sé si ustedes quieran Que de una vez nos cante la primera Va, va, va Sí De una vez ¿De una vez? Sí Ok, ¿cuál es la primera? La que tú mandes Tú pide Los gatos están listos para que a la señal La llorona Arriba tu ajaca, mamacita Eso A tu tierra Venga, venga de ahí Agárrense Coritos, por favor ¿Cómo dice? Salías de un templo un día Llorona cuando al pasar Dios te ve Salías de un templo un día Llorona cuando al pasar Dios te ve Hermoso y pilva Vas, llorona Que la Virgen te creí Hermoso y pilva Vas, llorona Que la Virgen te creí Ay, de mí, llorona Llorona, llorona Llorona, llorona De un campo lirio Ay, de mí Llorona, llorona, llorona Llorona, llorona De un campo lirio El que no sabe de amor Llorona, llorona No sabe lo que es martirio El que no sabe de amor El que no sabe de amor Y los que no están viendo No los están viendo Sí No sé qué tienen las flores Llorona las flores Del campo santo No sé qué tienen las flores No sé qué tienen las flores Llorona las flores Del campo santo Que cuando las mueve el viento Llorona parece Que están llorando Que cuando las mueve el viento Llorona parece Que están llorando Ay, de mí Llorona, llorona, llorona Llévame al río Que me lleves al río, llorona Ay, de mí Llorona, llorona, llorona Llorona, llévame al río Tápame con tu rebaso Llorona, porque me muero de frío Tápame con tu rebaso Llorona, porque me muero de frío Oh, 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 oh ¡Echo! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Hermosísimo! ¡Qué bonito! Rosy, se te cae la mamá ¡Qué bonita! La quieres adoptar Yo sé que tú la quieres adoptar A los 17 años es maravilloso ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso! Yo creo que su esencia, su espíritu Es de otros tiempos De un alma vieja Y yo te voy a decir que es bien bonito Cuando uno tiene ya tiempo Enarbolando el orgullo de cantar La música mexicana Es bien bonito ver que hay quienes Vienen detrás pues También haciendo chamba Y mostrando Con esa frescura Eso, la frescura de interpretar Tiene otra visión De la música mexicana Y eso es lo que México necesita Para que la música mexicana no muera Necesitan dejar de oler a rancio Necesita ser joven Y aparte que es bueno Que la juventud esté cantando esto O sea, seguramente Y esta criatura Que tanta chamacadilla La sigue en el TikTok Que la oiga cantando esta maravilla Yo también la sigo y no soy choncho Pero yo soy una cosa Esta criatura se puede ir a España Sin problema Y hacer una carrera magnífica Como un cantante De género vernáculo Segurísimo Es porque siempre Siempre se valora No sé por qué Más Fuera de nuestro país Fuera de nuestro país Nuestra cultura Es increíble Increíble Así que te auguramos Obviamente Tienes el éxito Pero lo vas a tener mucho más Tiene una carrera La parte maestro Impresionante Ahí tomé la patadita Oigan Oye, Dieguito Perdón Es que para entrar en calor No lo podía decir Antes de que cantara Esta niña Que está al lado de mí Porque no, no puede tomar todavía Pero ya que estamos aquí Entrando conmigo Pero Diego, si puede Y yo también Les voy a ofrecer Como siempre Dulce demencia Para entrar en calor Y aparte después De la llorona Que es Oaxaca Viene perfecto Un mezcalito Creo que es muy correcto Que antes de que Diego Nos cuente Que le pongamos Un mezcal ahí Para que se Pero que nos vaya contando Él Lo que nos estaba comentando Aquí Elaine De cómo escoge Estas canciones Y cómo te las sabes O de dónde viene Esta inspiración Al escoger estas canciones También para este Salud Para este programa Me gusta mucho Juan Gabriel Por ejemplo Yo soy un fanático De Juan Gabriel Es que te fuiste A jefe de jefe Sí Y tengo Digo El maestro Julio Iglesias Es español Pero me encanta Como canta Julio Jaramillo también Uy Qué boleros Maravilloso Salud por todos Estos cantantes Y compositores Una tradición familiar Porque su abuela Aparte que la conozco Perfectamente bien Es Kitty de Hoyos Esto imagínate Si no vienes De una familia Que El talento No se hurta Y aparte Se hereda Películas Tele Mi abuela Tiene una carrera Impresionante Desde las fotonovelas Que se usaban Hizo más de 80 películas Obviamente Obras de teatro Fue muy premiada Una carrera La verdad Envidiable ¿Y tú también eres actor? ¿También? Yo también Lo bateó ¿Cómo se llama? ¿Cómo que lo bateó? Lo bateó Cindy la Regia Ah, sí Ah, sí ¿En la película? ¿Cómo no? ¿Estuviste en Cindy la Regia? Yo estuve en Cindy la Regia Sí Sí, claro ¿Era el galán? ¿La viste o no? No, pero No Es que mi hermano Es muy fan de la película Entonces todo el tiempo Vamos a ver Cindy la Regia Y yo No, o sea No la he visto Yo Ah, le voy a decir Que te conocí Ahora la tienes que ver Sí, ahora ya Voy a tomar una foto contigo Con razón Oye, pues una muestra ¿No? Ya, Diego Cántanos Venga, venga ¿Qué nos vamos a cantar? Nos echamos la de Remolino Bueno, esta canción La escribió a Mauri Gutiérrez Y la interpreta al maestro Exacto Y Pancho siempre lo dice En sus conciertos Creo que ya está Ella cayó de mía Ella cayó de mía Besos al interpreter Y besos al autor Si yo le iba a cantar Era mía Venga Vamos carnal Te amamos Es como una maldición Este tiempo sin tu amor Cómo te extraño Y cómo sangra la herida Y se me acaba la vida Ya no lo aguanto Como agua de cristal Así es el amor que yo Llevo por dentro Y me consume Cuando te sueño Las mañanas junto a ti Son como el cielo inmenso Este amor es como un mar Algo que se va a escapar No cabe en mi pecho Para mantenerme vivo Necesito ese motivo Que en ti Yo encuentro Cuando yo no pueda más Voy a salir a volar Voy a buscarte Y cuando tenga Tu amor sincero Volverá la luz de nuevo Mi única en el sol Tu amor es como un río Que baña el cuerpo Es como un remolino Que va creciendo Tu amor es el perfume Que trajo el viento Si te vas a marchar Llévate antes mi cuerpo Cuando yo no pueda más Voy a salir a volar Voy a buscarte Y cuando tenga Tu amor sincero Volverá la luz de nuevo A mi universo Tu amor Es como un río Que baña el cuerpo Es como un remolino Que va creciendo Tu amor es el perfume Que trajo el viento Si te vas a marchar Llévate antes mi cuerpo Vamos con el coro de nuevo Tu amor es el amor Tu amor es como un río Que baña el cuerpo Es como un remolino Que va creciendo Tu amor es el perfume Que trajo el viento Si te vas a marchar Llévate antes mi cuerpo Tu amor es el perfume Que bonito ¡Qué bonito! ¡Bravo! ¡Pues salud! Antes que nada Antes que nada Yo lo traje Yo lo traje Yo lo traje ¡Qué bonito! ¡Salud! ¡Pura juventud! ¡Salud a los piratas también! ¡Puras nuevas voces! ¡Salud! 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 Es increíble como una canción tan famosa Una canción que ya ha hecho El maestro Céspedes tan clásica Que llega una persona Obviamente Diego Y que la cante de una manera Totalmente diferente Con un sentimiento Que lo hizo En verdad maravilloso ¡Bravo! Hasta la piel chinita me cosiste Pues es la verdad ¡Salud por eso! Ahí está la prueba De que hay hombres guapos Gracias Y que cantan divino De veras ¿Qué habrá querido decir Compadre con nosotros? No es verdad ¿No te referías a nosotros? Sí, sí maestro Primero que nada Ustedes sea a quien me refería Pero mira Es que a veces La gente piensa Más las nuevas generaciones Juzga Y dice Ay no pues claro Son chavos Y no cantan Y son bla 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 Y está bien bonito Que aquí Estas dos personalidades Estos deberían ser Estas criaturas Pero tengan O sea tengan con qué ¿No? Yo también soy criatura Sí, tú también Eso chicas Mira ni empieces A sacarme punta Porque luego ya ves Juntos Pero es que Desahógate y cántanos una canción Exactamente Venga mi Rosy Maestros Siempre hace frío Esta canción no Yo creo que ustedes No la conocen Ojalá que sí Pensé que lo decías en verdad Que siempre hacía frío aquí Del gran Cuco Sánchez Pues aquí siempre hace frío Venga Vamos a traer calor Venga Hace frío pero con ese calor No se siente Ajijuela Y con mezcalito menos Del gran Cuco Sánchez Ay cómo no Esto es una canción maravillosa Que se llama Siempre hace frío No más que los maestros Están poniendo el traje de charro Y en eso se tardan un poquito Y tienen frío Son charros Son charros ¿Cómo no? Con todo y espuelas Vengan a ver Charros, charros Yo no tomo pero salud Que esto que el otro Salud compadre Este corazón Te adora Se está muriendo Tarde con tarde Como se muere La luz del día Ya no puedo más Tú Tú me haces falta Vuelve conmigo Alma de mi alma Vivita mía ¿A dónde estás? ¿A dónde estás? Mátame cielo Trágame tierra Llévame Cristo Si no vuelve más Amor Yo no te traje Pero te quiero conmigo Ay papé Ay Sobrino cálmate Ya no Ya podrás Tener El mundo entero Y entre tus manos Otro cariño Y toda la dicha Y toda la dicha Mejor que el mío Pero ya verás Pero ya verás Pero ya verás Pero ya verás Que todo acaba Y al verme ajena Y al verme ajena Como hoy te siento Siempre hace frío ¿A dónde estás? ¿A dónde estás? ¿A dónde estás? ¿A dónde estás? Mátame cielo Trágame tierra Llévame Cristo Si no vuelves Mátame cielo Y qué rolón Y viejitas Pero bonitas Los caballeros Hicimos que las viejas Son las mejores Muchas Sí ¿Qué tal? No, no, no Tenemos aquí una voz espectacular Yo la traje ¿Tú la trajiste? Qué bonito ¿Quién la trajo? Yo la traje Tú la trajiste Perfecto Para ella sí Oye Rosy Yo no me la sabía ¿Soy chavo? Tú eres un chamaquito Porque no me la sabía Arrágate Porque vamos a cantar Todos algo de Juan Gabriel Sí, oye ¿Cuál vamos a cantar? Mira, creo que pidió algo ahí el maestro ¿Cuál? ¿La de Juan Gabriel? Sí ¿Cuál? ¿Sorpresa? Ustedes no se van a aventar La primera parte Exactamente Y nosotros la segunda parte Venga ¿Cuál es? Porque déjenme decirles Que Carlitos Fuentes Fue su pianista ¿La buscamos? La última ¿Cuál es la temporada de Juan Gabriel? Es en serio Oye, pero no se llama así Se llama Wow Este es ¿Cómo? No recuerdo Pero a ver Es el gran Juan Gabriel A ver, vamos a ver Roca, prepárate Por si hay que buscar A ver Venga No, no Ese no tiene pierde Oye, Carlos Si se daban sus besos No tiene pierde Se volteó, se volteó Te ignoró ¿Pero cómo se llama la canción? Te pido por favor De la manera más atenta que Me dejó Me dejé en paz De ti no quiero ya nada saber Así es que déjame Vete ya ¡Uh! Déjame vivir Déjame vivir Se llama Porque no me comprendes Que tú y yo No, 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 no No tenemos ya No hay nada que hacer No solo a Dios Así es que déjame Vete ya ¿Cómo dice? No, no, no Yo no me resignaré No A perderte nunca Aunque me castigues Con ese desprecio Que sientes por mí No, 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 no Yo no me resignaré A perderte nunca Aunque me castigues Que amor yo ya no insista Y me vaya de ti ¡Venga! No Ya no tengo nada Nada, nada ¿Qué queda? Nada, nada, nada Para ti no tengo amor No, no No tengo amor Ni tengo nada Para ti no tengo amor No, no No tengo amor Ni tengo nada No tengo nada Que no, que no Que no, que no Que no, que no Que no, que no Ay, no Déjame vivir Porque no me comprendes Que tú y yo No, 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 no No tenemos ya Más nada Que decirnos Solo adiós ¡Venga! Así es que déjame Y vete ya No, no, no Yo no me resignaré No A perderte nunca Aunque me castigues Que amor yo ya no insista Y me vaya de ti No, ya no tengo nada Nada, nada, nada ¿Qué, qué? Nada, nada, nada Para ti no tengo amor No, no No tengo amor Ni tengo nada Para ti no tengo amor No, no No tengo amor Ni tengo nada Que no, no Que no No tengo Que no, que no Que no tengo No, no Eso, Diego Que no, que no No tengo No Déjame vivir Porque no me comprendes Que tú y yo No, no, no No tenemos ya Haz nada que decir No solo adiós Así es que déjame Y vete ya Ay, qué bonito Se nos hizo Fíjate cómo Juan Gabriel Está Llega a todas las generaciones Atemporal Atemporal A ver, otra vez Qué bonito Salude Oye, ahorita Es que ahorita Andamos muy Siento que Bad Bunny Sí podría cantar esta Sí Sí, sí Sí, sí Sí, sí, la verdad Sí la podría cantar Salud, Dieguito Ya nos estamos entendiendo Qué vaga, Rosa Todas se saben ¿Qué viene? ¿Qué vamos a hacer? Cantar ¿Qué toca? Jugar, jugar Jugar, viene jugar No ¿Sí? ¿Tan pronto? Sí, porque creo que vamos a tener Dos jueguitos esta noche Ah, es un mes ¿Dos pleitos? Jueguitos Ah, yo dije ¿Cuál es pleito? Dos pleitos también puede ser Porque con este hombre No se puede Bueno, venga Vamos a empezar con los Con un jueguito de las tarjetitas ¿Qué me pasa las tarjetitas, Pame? Las tarjetas La famosísima Ahí viene nuestra pequeña La meña está soltera Venga Yo les voy a explicar Este jueguito a nuestros invitados Claro Que seguro ya lo han jugado Que se llama Heads Up Sí Sí, claro Estamos aquí jugando Heads Up A ritmo de Bohemia Muy modernos Vamos a hacer Dos equipos ¿Hacemos dos equipos? ¿Tú no has jugado Heads Up? ¿Cuál es ese? Oiga, vamos a ver Adivinas la tarjetita aquí Adivinas la canción Salte de aquí Tu equipo canta una canción Y tú adivinas quién está aquí ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿De qué generaciones vienes? A ver ¿Y quién juega de Chavito? No, sabes una cosa Y también Diego, creo que ¿Pero qué somos nosotros tres? Es un chico Oye, Diego Perdón ¿Puedo preguntarte esto, Diego? Sí, claro ¿Cuántos años tienes? Tengo 30 Sí, es ¿40? 30 Es casi del programa, maestro Tiene ganas Si no me creen Pueden googlearlo No, porque ahí luego mienten Ahí mienten Ahí mienten Pero si tú dices que tienes 30 Tienes 30 Tienes 30 Ah, no, es la verdad A ver, ¿en qué año nací? Sácalas En el 90 Ah, bueno Pues en el 90 nací Y este año cumple 31 Es correcto Qué bonito Qué bonito es lo bonito Y qué bonito que tenga tan buen gusto De pronto no todos juegan estas cosas Pero es bonito ahora Explorar Vamos a explorar Yo Empiezo yo para poner O sea, no más quiero saber Son ustedes tres contra nosotros tres Sí, por favor Sí, señor Sí, señor Sí, señor Pónganse listos Pónganse listos Le voy a poner ejemplo No se vale ayudar No los ayude Yo soy bien malo Pero bueno Ustedes tienen que cantar una canción De esta persona ¿Ya estamos listos? Venga de ahí ¿Cantar una canción? Mira, vas a ver Ay, de eso no te apure No conocí este gesto Y el conteo perfecto Una, dos, tres Cualquiera de los dos Hacer el amor Alejandro Alejandro Dilo al micrófono Primo, dilo al micrófono Alejandro Guzmán Dije Este, cómo va Dios mío No, pasamos Sí, sí, sí Venga, tú puedes Acúa ¿Enicia Villarreal? Sí, sí No cuenta Oh, el maestro Este ¿Quién me cantará? Sus emociones Alejandro Sanz Alejandro Sanz Roca Venga Esta tarde vi yo ver Te extraño Como los árboles Te extraño Y no estabas tú Venga ¿Y última? A ver, tú ¿Qué? ¡El tuyo! Punto menos, punto menos Punto menos Cuénteme puntos Tuvimos una, dos, tres, cuatro ¿Eh? Ya ¿Otra vez? Otra, otra, otra Tenemos todavía La última, rápido Hey Ahora que no te toca presumir Decir a mis amigos Que sin ti Tiempo Tiempo, ya Suficiente A ver A ver, aquí el team de los chavitos Dejemos aquí A los vintage Eso Nos están tirando con todo También aquí pueden pararnos Si son vintage o solo Team menores de 25 Que se sepa Divídanse Vénganse piratas Para los chamacadas Venga ¿Quieres adivinar tú? Sí, tú Sí Tú, tú Entonces tú te vas a poner esto en la frente Aunque no me crean Me supe todas las de ustedes Muy bien Ándale, pequeña Me parece perfecto Venga Venga Tiempo, maestro ¿Cómo? Espera No, tú te lo pones en la frente Y nosotros vamos a cantar Sí, perdón Pausa, pausa, pausa Reseteame Pausa, una ¿No que sabía todas? No Con palma, con palma Con palma Una Ya no respetan ya las minas Dos, tres Mujeres Lo que nos piden podemos Eh, eh, mijares Si lo que digo es dinero existe Y si no existe lo inventamos Por ustedes, mujeres No, no, no Este Eh Canta yo Cómo deshacerme de ti La historia de un taxi Si no te tengo Cómo Guatemala Pasa, pasa, pasa Adiós Este Treasure No, no, espérame Si es una escuela de inglés Nos quiere patrocinar Muchas gracias Yo no me sé eso ¿Qué estás cantando? A ver, Rosy, tú, ¿no? Vamos, chicos Bueno, la que sigue Que bello cuando me amas así Si, si me la sé Pero no sé de quién es Margarita de la cubierta Margarita de la cubierta Venga, venga, la que sigue ¿Cuántas preguntas quedan? Este Ay, Dios mío Como yo te deseo Na, 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 na Esperame, si te la sabes Como yo te deseo Más perfecto Na, 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 na ¿Dónde jugaran los niños? ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Ganamos! ¿Qué pasó? No, no, no Va a la segunda ronda Va a la segunda ronda Si quieren seguir perdiendo Con mucho gusto Exacto Si quieren seguir perdiendo Con mucho gusto Yo voy a decir La, no sé Otra de Bruno Mars ¿Estamos listos? Pero de cualquier manera Hace una escuela Que de clase de inglés Nos quiere patrocinar Se los vamos a hacer Ahora, mi compadre Se pone ya Oye, los otros lo entiendo Pero Bruno Mars ¿Cómo? Sí, ¿verdad? ¿Tú sí sentiste la de Treasure, ¿verdad? Claro Ya la estaba cantando A ver, yo me pongo en la tarjeta Y ustedes cantan ¿Ah, sí? ¿Tú quieres ver? Yo ya estaba emocionadísimo Ah, ponte Tú, 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 Diego, Diego Diego, Diego El invitado Mi tío Carlos aquí Tiene mucha oportunidad Para tener las tarjetas Ya, pónganse de acuerdo en equipo Toquen la canción A ver, ahí se va, venga ¿Ya estamos con el tiempo? ¿Te hice del tiempo? Una, dos, tres, ven Vámonos Eh, ¿qué? Ah, claro, está fácil Ah, sí Total Si me hubieras querido Ya me hubiera olvidado ¿Qué te está pasando? Pásale, pásale, pásale ¿Cómo no quieres que haga coraje? Ah, está facilísimo Ah, este Ah, está el candado Con tres candados No se sabe Y de la enana De la puerta negra Pero hay Pablo En el mar Igual, pensé la canción Está en el carro ¿Qué te está tratando? 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 ¿Ya me estás ligando? Un poquito Pero no Venga Ah, este Ah Mío Este hombre es mío Ah, me lo espero Mío, 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 mío No, ya pasó Paulina Rubia Debe estar bien enojada Este Y soy rebelde Ah, eso no vale El chico del apartamento Cinco, doce Tiempo 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 Tú Estas son buenas Oye, esta cultura general Está muy mal Niñas menores de 25 Pónganse las pilas Ustedes llevan el conteo Ay, gracias Me estás cayendo bien También en casa Si son menores de 25 Nos apoyan Por favor Por favor, canten Menores de 30 también Venga Una Cándale, ya pues Venga Puta No Oye, ¿por qué le dices así? Chiqui, paz Tocando fondo Es que ya me morigoté pensándote Tocando fondo Si te gano pierdo la libertad Sí Quiero que brindemos por ella José Feliciano Sí Vas Este Estoy en el rincón de una cantina Ahí te hablan Ahí te hablan, güey Yo sé bien que estoy afuera Pero un día en que yo me muera Sé que tendrás que llorar De vivo eres de veras Sí, qué bárbaro Los Castro Los Castro Los hermanos Castro Los hermanos Castro Eso no vale Eso no se vale Ok Él me dijo que era libre Como el mensaje Era libre Este... Yo... Ayúdame Voy a contarte hasta 10 ¿No se sabe qué tal? Miguel Bosé Eso Gracias, Dieguito Eh... Este... Ay... Ay, qué laurel es tan verde ¡Tiempo! Ganamos Eso fue personal, eh No dijo todo Dijeron tiempo, dijeron tiempo No, no fue tu culpa ¿Quién ganó? Yo hoy no había peleado ¿Quién ganó? No, déjenos ¿Quién ganó? O sea... ¡Eh! ¿Por qué? ¡Ganamos vosotros! No, no, no Por supuesto, muchas gracias Bienvenidos a Juan No, no, está contadísimo Gracias No, no, no Quiero que venga la señorita interventora No, no, no Lupita es nuestra señora interventora ¿Quién es ganó? Lupita, ¿quién qué? ¿Quién ganó? ¿Ganamos vosotros? No, no Gracias Está comprado Aplaudimos el esfuerzo Menor de 30 años, Lupita, gracias Y tú ni me hables ¿Por qué? ¿Cómo no conoces tocando fondo de Calimba? Dije Calimba No, espérate Pero después de final Ya déjanos Oiga, bueno Suéltate, mi niña ¿Qué creen? Por favor, hazme el favor, Roca De darle un botecito mágico Por supuesto ¿A quién se lo digo? ¿A Diego? A Diego A mí Porque estoy hablando De un producto muy bello Que no me... Este, por favor Bueno, mira Con este vas a melar ¿Tú me quieres preparar? No, tú Yo no Música para Corajillo ¿Cuál sería? Corajillo el que me hiciste pasar Les voy a presentar un producto Extraordinario, Diego Vas a explicar Se llama Auténtico Corajillo Y para estos momentos de la bohemia O así en la comida O en un momento así bonito O si nos están viendo ahí en la casa Esto es espectacular Porque, miren nada más Abran el pomito, por favor Viene con dos recipientes Pero antes de eso Vamos a ponerle hielo, por favor Harto hielo Al recipiente de Auténtico Corajillo Corajillo Ahí es Aquí están Aquí están Corajillo Corajillo Ahí está el hielo Corajillo Corajillo Eso, maestro Qué bonita Corajillo Una inspiración magnífica, maestro Qué creatividad Bueno Corajillo Ya está el hielo ¿Qué hacemos? Ahora Póngale, por favor Póngale, por favor El shot de café Primero el café Tiene un pomito oscuro Que es un shot de expreso Tiene expreso Sí, es que es una receta deliciosa Mira Mira qué padre Una atención pequeña No puedes tomar tú El 18 de agosto Te vamos a llevar uno No va a tomar alcohol Esta niña No, por eso hasta el 18 de agosto Vean a mis hijos No toman alcohol Mira que sanos están Diego ya le puso el shot de café Carlitos Ahora, Diego Este es el shot de licor Especial De Auténtico Corajillo De cítricos y hierbas Exactamente, mi Rosy Tú sí sabes Venga Se lo ponemos Tapen el recipiente Con su respectivo Es como shake Exactamente Y musiquita Musiquita para shakear Por favor Vamos a shakear Piratas Corajillo Corajillo Mira Pero bien Porque entre mejor lo shakeas Sale mejor Corajillo 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 Una vez más Corajillo 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 Listo Y después lo abres con mucha delicadeza Si salió espuma Si salió espuma es que lo shakeaste bien así Más o menos así Ah, su mecha Enseñale a la cámara tú Tú, 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 tú Ay, espérate, yo aquí Ahí estoy, ahí estoy Espumita Y se dice salud Espumita Salud 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 Venga Huele bien rico No, 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 tú, tú, mi vida Sabe bien rico Mira, yo acá tengo mi mascalito Tío, ¿qué no te tocó? No, de veras que no Fuera de broma Te voy a decir por qué Cuéntanos por qué Me inyectaron ayer Entonces ¿Lo vacunaron, maestro? Me vacunaron Todavía no llego a esa edad Pero casi Ah Yo no, pensé que era por No me deja mi vieja tomar, hombre ¿Qué tal? En casa lo tienen que probar Tienen que probar esto en casa Fresco, dulcecito Pero el toque del café Lo tienen que probar ¿Te gustó, Diego? Muy sabroso Muy sabroso Nos quedó muy rico Fácil de hacer Elector, cántanos algo, ¿no, mi amor? Claro Venga Música mexicana, mi niña Cielo rojo, flautín Vámonos Cielo rojo Cielo rojo, cielo rojo ¿Sí? El pastor El pastor Los cuates La mamá dice El pastor Lupita dice Lupita Es que me quedo traumada Con el flautín del pastor Yo también le digo El flautín de esa canción Aunque sea el pastor No me digas No es la única Maestro, por favor Por eso es así Por eso ¿Te fijas cómo es él? Corajillo ¿Este va la canción de Corajillo? Vámonos No, yo te ayudo ¿Es el pastor? Sí es Elena Va el pastor con su rebaño Al desmontar la mañana Bajando por el sendero De la sierra a la pradera Eso Vamos citando sus hijas Con su flautín de carrizo Seguido por sus obijas Como si fuera un hechizo Y el flautín del pastor Ay, 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 ay Canta así Eso 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 ¡Eso! Sus voces y sus tristezas ¿Listos? ¡Claro, sí! Y el flautín del bastón ¡Ay, ay, ay! ¡Canta así! ¡Qué bonito! Solo aquí, a ritmo de vuelo ¡Cómo de qué va! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Qué bonito! ¿Saben de qué me acordé? De cuando las princesas andan cantando y andan en el campo y ellas van cantando y tradalendo Tiene un falsete bien natural Al principio lo que hizo que son unos pequeños falsetes Es bien bonito ¡Qué bonito, ¿no? ¡Qué bonito es lo bonito! ¡Muchas gracias! Yo no la traje, pero ya la siento como que sí ¡Carla la trajo! Yo ya las vi cantando juntas ¡Carlita, qué bueno, eh! ¡Qué bueno! Me vi hoy en la novela, en la murciélaga, ¿verdad? Entonces ¡Qué maravilla! Gracias, chicos No, pues gracias a mi productor Samuel Nayar fue el que me la puso porque yo... Así que... El falsete me salía así también No, por eso les digo que he tenido la oportunidad de desarrollarme y de, ¿sabes? Prepararme Porque en sí, cantar este tipo de canciones son un reto No es de que, ¡ay, la voy a cantar y ya! Pero claro, es sencillo No cualquiera Te hacen muy buenas manos Sammy es el que me produjo al final, compadre Al final Sammy es muy buenísimo Pero ¿sabes qué es lo más bonito? Que se deja llevar, pues que se deja... Mira, cuando te dejas dirigir que tenga un mentor Ya le hiciste, ma Eso está bien bonito Pero claro Díguito, cántanos algo, ¿no? Venga ¿Quieres tu guitarra? ¿Quién a la guitarra de una vez? Órale Llegó el momento de la guitarra Para que vean que no solo es guapo canta y también toca la guitarra ¿Cómo es? Y escribe canciones divinas De verdad que ya te amo Me chuleas demasiado No, pues ahora no me dejen mal Mira, Rosy, por favor Así le va llegando a Rosy Ya eres una mujer casada Por favor No, no Saludos a mi amor en la casa Y tu marido es muy lleno Te van a pegar Te van a pegar Ya no estoy a shippear Pero ya me dijeron Que tiene marido Es que sí Hay que reconocer lo bonito De verdad El talento de Diego Yo estuve escuchando su música y su trabajo Y me parece que Algunas veces porque lo vemos, pues No damos oportunidad de ver lo que hay detrás El talento que tienen Así es Así es Muchas gracias De verdad Toca mi alma ese comentario Porque sí Muchas veces he sido O sea, de principio La gente dice Ah, no Este Aparte Hijo de O viene de la dinastía Claro Han habido actores que sí Lo tenemos que decir Que han hecho muy mal Porque ahora con el autotune Ya cualquiera cree que puede cantar Exacto Y entonces Pues nos han dejado mal No solo actores, youtubers, influencers TikTok Youtubers, influencers O sea, por eso Qué importante lo que comentas Para las nuevas generaciones Que hay que prepararse Se tienen que prepararse O sea, una cosa es traer el talento Por supuesto Tú lo traes Pero aparte Si te preparas Pues lo elevas A otros niveles Y es para toda la vida Es por culpa de unos actores Que se creyeron cantantes Y los promocionaron No poder Nombres Nombres, compadre Cuídate Te puedo empezar por No, 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 maestro Y por Venga Oigan La canción que les voy a cantar ahora Fue parte de un proyecto Que se llamaba Mariacheras Que llegó a Nebulas Music El sello discográfico Que teníamos antes Unos socios y yo Y era justo Revivir La música mariachi Con arreglos contemporáneos Hicimos cinco covers Y este fue el único tema inédito El maestro Chucho Rincón Formó parte de la composición De la canción Ah, caray Entonces, pues bueno Esto se llama Necesito que regreses La pueden encontrar Interpretada por la voz De Meli G Una cantante talentosísima Y, pues bueno Esta es mi versión de la canción Espero les guste ¿Cómo voy a ser Para encontrarte En un mundo Cada día más pequeño Solo estás aquí cuando te sueño Y la vida se me va Tras de ti Porque ya no estás aquí Te guardo un beso por si vuelves Y todos mis atardeceres Una noche frente al mar Porque no pienso llorar Hasta que regreses La temporada está incompleta Y nos quedamos A la espera Del capítulo final No me vayas a olvidar Yo soy tuyo Para siempre Necesito Que regreses Hoy me gustaría Ser más fuerte Y congelar Por un momento Tu recuerdo Pero cuando pienso En olvidarte Solamente Quiero ir Tras de ti Porque ya No estás aquí Te guardo un beso Por si vuelves Y todos mis atardeceres Una noche frente al mar Porque no pienso llorar Y hasta que regreses La temporada está incompleta Y nos quedamos Y nos quedamos A la espera Del capítulo final No me vayas a olvidar Yo soy tuyo Para siempre Necesito Que regreses Que bonita letra Que bonita letra Que buena canción Todo mi equipo Y el maestro Chisto Rincón Fue una composición De varios Que bonito Yo creo que si regresó Porque con esa canción Se la cantan a cualquiera Y regresas La verdad Perdón que los llevé A un nivel más No, pero está padrísimo Estamos a punto de llorar Exacto Padrísima, eh Todo bien Qué buena onda Gracias No, padrísimo Y qué bonito cantas Sí, la neta Que cantas Padrísimo Padrísimo Es otra forma De interpretar Y se escucha El cambio de generación Con otro estilo Otras influencias Es de mi generación Ya, cálmese Cálmese Bien, pequeño Cálmese A ver, canta Ricardo Algo A ver, maestro De generación Ándale, Ricardo Ándale, chamaco De generación Salud Degenerados todos Rosy Salud Salud Oye, mi hijo Como yo estoy con esta Me tienes olvidado Mi hijo, Roca Pero puedes gritar Con agüita Con eso, tío Perdóname Por favor Me sentí excluida No, yo brindo contigo También Con agüita pues Salud Lleguito Salud 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 a todos Salud Allá en casa Todos los que nos están viendo Salud Más bonito Más bonito, maestro Salud Se quemaron Se quemaron nuestras vidas Quedando las pavesas De aquel inmenso amor Y no voy a llorar Tampoco he de sufrir Mejor guardo silencio Porque ha llegado el fin Lo nuestro terminó Y se apagó Y se apagó la luz Como se va la tarde Al ir muriendo el sol Siempre Recordaré Aquellos ojos verdes Que guardan el color Que los trigales tienen A veces yo quisiera Reír Acacajadas Como en las mascaradas Porque se fue mi amor Pero me voy de aquí Te dejo mi canción Un amor Te vas de mí También También Me voy de ti Lo nuestro Terminó Tal vez Me extrañaras Tal vez Yo soñaré Con esos ojos verdes Como mares ¿Cuáles son esos ojos verdes, compadre? No sé, hay varios Sí Siempre Recordaré Aquellos ojos verdes Que guardan el color Que los trigales tienen A veces yo quisiera Reír Acacajadas Como en las mascaradas Porque se fue mi amor Pero me voy de aquí Les dejo mi canción Como dice la madre Amor Te vas de mí También Me voy de aquí Lo nuestro Terminó Tal vez Me extrañaras Tal vez Yo soñaré Con esos ojos verdes Como mares Como mares Como mares Como mares Como mares Alegría Alegría Luzes de cabello Venga Oye Me le hubiera puesto Más charta todavía La otra No, la suben y la suben ¿No? Venga cabello Que bien le sale Esa canción ¿Eh muchachos? Jajaja Venga ¿Me la sabes Diego? No puedo ver Fue de triste ¿Por qué me matas? Tu carita de pena Mi dulce amor Me duele tanto el llanto Que tú derramas Que se llena de angustia Mi corazón Yo sufro lo invisible Si tú entristeces No quiero que la duda Te haga llorar Queremos curarnos Y si los muertos aman Después de muertos Amarnos más Si yo muero primero Es tu promesa Si yo muero primero Es tu promesa Y que todos se enteren Fui mi tu querer Fíjate Fíjate esto es lo más bonito de la canción Si tú muero Si tú mueres primero ¿Qué es lo que espero? Escribiré la historia Escribiré la historia De nuestro amor Con toda el alma Llena de sentimiento Escribiré la historia Con sangre Con tinta sangre Con el corazón El corazón El corazón El corazón Sí Nos van a dar toques Toques Muchas gracias Hasta luego Muchos gustos Fíjate Ven como no No tomas No te la echo toques No te gusta Ni tantito No está bien Le estoy diciendo Le estoy diciendo Le está haciendo ahí Ella sí Ella sí va a jugar Ella sí va a jugar Ahora sí que pasen los toques Por favor El juego se trata De lo siguiente Rosy muy amablemente Nos va a dar toquecitos Y conforme Rosy Nos va dando toquecitos Tenemos que cantar Pero se los voy con mi favor Sin que se note Lo menos posible Que nos están dando toques Puedes gritar Puedes gritar Puedes aullar Puedes lo que tú quieras Pero el chiste es cantar ¿Qué vamos a cantar? Pues una que Una universal Que todos nos sepamos Esta es universal A ver Ahora sí nos vamos a parar Sí, porque si no se Deja el micrófono Que si no se Cortocircuito Música ¡Ven, ven, ven! Voy por la calle De la mano Dando toques A botón Y empezó Y empezó Y empezó Y empezó Recordando Cosas bellas Que me puedan suceder No más al principio Siente No, me lo sé Me distraigo Pero no Me distraigo Con el toquecín ¡Ay! ¡No! ¡No! No tengo dinero ni nada que dar Lo único que tengo es amor para dar Si así tú me quieres te puedo querer Pero si no puedes ni modo que hacer Que yo no tengo dinero ni nada que dar Lo único que tengo es amor para dar Me puedo querer Pero si no puedes ni modo que hacer La cara de Lane, la cara de Lane, por favor Íbamos muy leve y ya se soltaron ¿Quién falló? ¿Quién falló? ¿Qué pasó, Roquita? No, no, le supliqué que me soltara Oye, dice mi querido productor y director Que se nos puede mochar otra ronda Con los que quieran participar, otra ronda de toques ¿Está bien? Ya no es forzoso para todos Gracias, hasta luego ¿Adiós? ¿Te vas? Esto está muy fuerte No sé por qué presiento que Rodrigo también va a oír Yo lento para que no digan Ea, ea Tú ve narrando lo que está Ok, voy narrando Compadre, agárame la mano, no te hagas Bienvenidos a la segunda ronda de toques Vamos a ver quién no aguanta más ¿Y quién canta mejor? ¡Empezamos! Si nosotros nos hubiéramos casado Eso es Hace tiempo cuando yo te lo propuse Parece que no pasa nada Hace día soy sufriendo y llorando ¡Ay, güey! Por aquel humilde amor Oye, Diego, está muy, muy, muy cool Necesitamos subir Que no sé, caray, ya no te quise, caray ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Eso! ¡Va! ¡Súbale más! Pero tú me abandonaste por ser pobre Eso es Te casaste con un viejo que es muy rico Se me están torciendo las manos Y ya... ¡Ay! Ya, ya No, 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 no Y se escuede, se escuede Ya aguante, ya aguante Noche tras noche, caray, noche tras noche ¡Eso, eso, eso, eso! Ahora soy yo Y a mí me felicito ¡Eso! ¿Quién se suena primero? Después, después, yo tocaré ¡Qué onda! ¡Qué onda! ¿Cómo viene ahí? No, perdón, perdón ¿A cuánto llegamos, Rosy? Perdón Yo creo que es la más fuerte Que hemos tenido ahí, Román Y es así, tocó el final No, para que sepan Porque sí estuvo... O sea, sentí calambre hasta el... Y a Diego lo veía así de... ¡Tarán, tarán, tarán, tarán! Sí, Diego, así como normal No, Diego, qué bruto Está acostumbrado después del... A los toques, toques, toques No, por favor, no me hagas esa fama Charles, qué onda Aquí todos sentamos a los toques Vénganse, muchachos Oigan, ya, invítanos a comer, tú Todavía hay más música, pero... Sí, tenemos hambre Tenemos hambre Yo ya tengo hambre El director, ¿quieres que presentemos? Tenemos hambre Oigan, quiero decirles algo El día de mi cumpleaños no voy a regresar Si van a haber toques No, no, no ¿Qué dice, qué dice, qué dice? Que el día de su cumpleaños no regresa Si hay toques Pero como es tu cumpleaños Podemos hacer lo que tú quieras Va a ser una fiesta especial para... Tú dices que hay, que no hay ¿Qué tal estamos? Tú vas a dar los toques Pero el mismo elenco, ¿eh? El mismo elenco ¿Vas a venir, Diego? Claro que sí Le vamos a dar su fiesta de 18 años a criatura Tenemos a manjar Lupita ¡Ay, qué rico! ¡Lore, Lore! ¡Lore, bienvenida a nuestra chef de manjar Coyoacán! Chef oficial Hola, chicos ¿Cómo estás? Bien, con hambre Como siempre Bienvenida Gracias Bienvenida y con estos manjares y estas delicias Cuéntanos cuál es el menú de esta noche Gracias, Rosy, Charlie, Ricardo Roquita Roquita Elaine Diego Todos estamos aquí esperando a comer Estas son unas tostaditas Gracias del bolero A todos Estas son unas tostaditas de tinga de Jamaica Vámonos para mi Rosy No lamento Vegana Veganita, gracias a Dios Estas no tienen crema y queso No tienen crema y queso Son veganas No me vayan a poner a cantar La salsa pica Pruébala, prueba la No pones carne No pones carne, Diego No, no, no Sí como carne ¿De qué son estos? Esas son igual, pero con crema y queso Ah, o sea, es igual Yo le entro a la crema y al queso Sí Vas, vas, vas Chef, no es por nada, pero está delicioso, ¿eh? Siempre tu menú vegano es una delicia Gracias, Rosy Cuéntanos dónde está ubicado Manjar, Coyocán Manjar está en Avenida México, 215, Colonia del Carne Coyoacán Yo voy a probar Frente Frente a los viveros de Coyoacán Tus horarios de servicio De 8 y media a 6 de la tarde, de viernes a domingo Lore, Lore, ¿tenemos alguna sorpresa para todos los que nos ven? Claro que sí, Rosy, tenemos un descuento para las personas que nos hagan mención Que están viendo el programa Ay, mi Lore Vamos el viernes, el sábado y el domingo Manjar, Coyoacán, ¿qué tal están? Deliciosos Tan delicioso Parece muy bueno Deliciosos Como, no sé si es pollito, sabe delicioso Yo no soy vegano, me las comería feliz Eres mengano Gracias, gracias Si gustó, Len Yo soy mengano, yo soy conejo Delicioso, no como salsa y esto pica delicioso Qué bueno, qué buena, Len, que te guste Es que tienen un toque siempre delicioso, cocina muy rico con el corazón Manjar, Coyoacán, siempre es lo mejor Los vamos a recibir con todo el amor y el gusto, ¿eh? Gracias, Lore Gracias, Lore, Lore Gracias, buenísimos No discutamos Ah, pues ya, chatelá Vámonos Pero tomen asiento, por favor Salud, salud Ay, sí, pica Que siempre sí Si nosotros nos hubiéramos manchado Oye, este... Vámonos a cantar Venga, Len, preparaste otro tema, me parece, ¿no? Claro Ahorita acabo de lanzar un cover Que se llama Tú me dejaste de creer Que es una canción del artista C. Tangana Es una canción flamenca combinada con urbano Y a los que no saben Yo bailo flamenco desde los seis años Ah, caray Mi abuela era cantadora y bailadora de flamenco Entonces me encanta el flamenco Escuché esta canción en TikTok hace cuatro meses Dije, tengo que hacer el cover Porque normalmente no hago como... Canciones flamencas, ¿no? Pero dije, lo tengo que hacer Tantos años preparándome para esto Y creo que sí lo logré También tuve una preparación Porque obviamente cantar flamenco no es sencillo Así que, pues, vamos a ver ¿Qué tal? Bueno, pues, esta canción que nos tiene preparada esta noche Elaine Pues que sea una sorpresa Que sea una sorpresa Agüita para la enchilada Un poquito Oye, ¿puedo subastar tus anillos en TikTok? Claro, subástalos, por favor Pero acá te falta uno Síganme, por favor, en TikTok Te faltan dos Júntalos Este... Así que... ¡Música, maestro! Venga, eso Vamos a escuchar ¡Música, maestro! 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 ¡Música, mira! 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 años, cuando yo tenía 17 años no, no, mi madre me mataba Lupita, qué maravilla que la acompañes a todas partes que sea su guía, su compañera su cómplice de verdad para mí es maravilloso ver que vienen generaciones con tanta hambre de hacer cosas buenas, y padrísimas y novedosas, qué padre hasta nos puso a bailar a todos así todos gracias a mis papás porque siempre me apoyan no sabes cuántas personas me preguntan como oye yo quiero ser cantante, yo quiero ser actriz y jóvenes, chiquitos en redes sociales y es como, sí, o sea, primero parte de ti, que tú tengas ese hambre, como tú dices, las ganas el tiempo, la dedicación, pero también es el apoyo de los padres, así que gracias papá, y hermana olé, olé gracias vas tú Diego, anda anda, canta, y cuál nos echamos la que quieras, siéntate como si vas a salvar a un karaoke ellos son muy internacionales, se saben todas, tú pides y se te conceden hasta la de Felices hasta la de Felices los Cuatro hasta la de Felices los Cuatro ah, pues, una del Maestro Sanz puede ser la de Corazón Partido Corazón Partido se tiró a matar ese es mi himno por favor, cantela algo sencillo ¿qué pasó? no, no, tiene respuesta diga la verdad los piratas se saben todas las canciones menos esa piratas, me fallaron ándale déjame, déjame ver no se sabe este ¿Quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me tratará esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón Es usado ¿Tiene que tener que tener que hacer cero? Y bajar a la luna para que muermos Dime si tú te vas, dime cariño mío ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¡Eh! Por ganas no queda No se lo saben los piratas Bueno, ya la cantamos, gracias Ya la cantamos ¿Qué puede ser? Puede ser una de Alejandro Fernández Una de Alejandro Fernández Una de Alejandro Fernández Como quien pierde una estrella ¿Será maestro? ¿Se la sabe maestros? Sí, como no Es así Ponle el amor uno Para seguirlo con la onda española ¡Ole! ¡Eh! ¡Toma que toma! Te quiero Lo digo como un lamento Como un cajido que el viento Se lleva por donde quiera Te quiero Te quiero ¡Qué pena haberte perdido! Como quien pierde una estrella Que se lleva el amor ¡Vamos allá! Y después de quererla tanto, Diosito dame consuelo para sacarme de adentro esto que me está matando hoy. ¡Ay! 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 ¡Salud! 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 ¡Ay! 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 Te quiero, lo digo como un lamento, como un cajito que al viento se lleva por donde quieras. ¡Venga! Te quiero, que pena haberte perdido como quien pierde una estrella que se lleva al infinito. ¡Ay! 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 Después de quererla tanto Y después de quererla tanto Diosito dame consuelo Para sacarme de adentro Y esto que me está matando Y hay Y hay Y aqui quiero La maestro Maestro para tu estrada Vamos porque ya nos vamos a ir Toda la noche Amigos Recuerden que estamos en el Ritmo de Bohemia Hay que suscribirse al canal Y darle la campanita como dice Maestro Claro que sí, todos los jueves a las 9 de la noche No se lo pueden perder A Ritmo de Bohemia, un programa hecho con el corazón Tenemos una cita, por favor, pasa la voz ¿A dónde te llevarás? Sí ¿Cuándo te marches? Venga, adiós Rolón, Rolón ¿Cuándo te... El día de tu vida? ¿Sabes? No, perdón Vive feliz ahora mientras puedas Tal vez mañana no tengas tiempo Para sentirte despertar Siente correr la sangre por tus venas Qué bueno que por tus venas Siembra yo tierra y ponte a trabajar Deja volar libre tu pensamiento Deja el rencor para otro tiempo Así sea Echa tu barca para vivir A morir para vivir Con las manos arriba Abre tus brazos fuertes a la vida No dejes nada a la deriva El cielo nada te caerá Trata de ser feliz con lo que tienes Vive la vida intensamente Luchándolo conseguirás De nombre de Ricardo Caballero De la bellísima Rosy Arango De mi querido Roca Roca Cuevas De los Piratas del Bonero De Ergo Films Bravo Le damos Le damos las gracias a ustedes Por supuesto El Leid Aro Y a Diego Gracias por estar aquí con nosotros Gracias Por aceptar unirse a esto que es una bohemia Y que las nuevas generaciones necesitan vivir Exactamente Muchísimas gracias Recuerden Esto es el ritmo de bohemia Aquí hay desmadre Hay cantos Hay juego Y siempre está con nosotros el rey del bolero Carlos Cuevas ¡Ravio Cuevas! ¡Alegría maestro! Y cuando llegue al fin Tu despedida Como esta Seguro estoy que al fin Sonreirás Por haber conseguido lo que amabas Por encontrar lo que buscabas Porque viviste hasta el final ¡Otra! Abre tus brazos fuertes a la vida No dejes nada a la deriva Del cielo nada Te caerá Trata de ser feliz Con lo que tienes Vive la vida intensamente Luchando lo conseguirás Una vez más Trata de ser feliz Con lo que tienes Vive la vida intensamente Luchando lo conseguirás Buenas noches Buenas noches Hasta la próxima Ritmo de bohemia Aquí nos vemos Todos los jueves a las nueve de la noche Aquí en Ritmo de bohemia Adiós ¡Que descansen! La vida intensamente Luchando lo conseguirás Para pa 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 Aquí en Ritmo de bohemia Vida y la vida intensamente Luchando lo conseguirás ¡Gracias!